Música Todo esto ha sido consecuencia, o ha sido desde muchísimos años y lo hemos visto, ha sido acrecentado a partir de lo que se ha dado en llamar el proceso globalizador, que no es más que el nombre que se decidió darle a los nuevos imperialismos. Nosotros entendimos en algún momento que era necesario que el poder político, que venía siendo utilizado para la dominación, comenzara a usarse para la liberación. Y a partir de ese momento yo creo que Venezuela comenzó a dar pasos en ese sentido. El poder que hoy necesitamos construir, ese nuevo poder, el que nos conduce a la liberación, forzosamente deberá ser poder popular a partir de unas nuevas relaciones sociales y políticas. Y en ese orden de prioridades creemos que lo más importante es convencer, es formar, es educar. Y tratar de construir un discurso que nos libere un poco de la realidad alienante, que nos lleve a conformar los valores, a defender y a proyectar los valores de solidaridad, los valores de cooperación, la presencia del otro y la importancia del otro en el desarrollo y en la construcción. El poder constitutivo decíamos, o no lo dijimos, lo vamos a decir ahora, es el que ejerce el gobierno dentro de una nación, constituyendo en ella la representación del Estado. Por tanto, la función transformadora desde el gobierno se consigue solamente cuando en el seno mismo de ese Estado o de ese gobierno existe una participación real popular que signifique una verdadera representación del Estado, o sea, que se identifiquen ambas fuerzas como factores fundamentales de la transformación y del cambio. Hay que identificar al poder popular como máximo garante de los intereses del Estado y como el único poder que tendría la potestad y la legitimidad para transformar la orientación de las políticas públicas, empleando su fuerza como medio para conseguir las reivindicaciones sociales requeridas y elevar al ser humano por encima de la violencia ejercida por el poder económico y el mercado. Sin esa organización, sin esa potenciación del poder popular, por más esfuerzos que se hagan, siempre habrán los poderes fácticos cumpliendo su tarea. Uno de los postulados fundamentales del neoliberalismo y en los que afinca más su tesis es en ese postulado que dice que la política no es la solución porque es parte del problema y que los ciudadanos no cumplen ningún papel en la transformación o en la solución de esos problemas porque es el mercado y es la fuerza del mercado las que pueden transformar o las que pueden abordar los problemas de esa sociedad. Y con eso tratan, por una parte, de debilitar y destruir la autoestima del ciudadano como persona y la autoestima de la sociedad como un ente transformador. Mina las bases de la sociedad, yo en una constitución en el 61 que estaba absolutamente blindada. Ocurre todo lo que ocurre, Chávez va preso, pasa tres años, cuatro años preso, sale en el 96 por sobreseguimiento de la causa, comienza a recorrer el país palmo a palmo y a hablar de cambio y de transformación desde una perspectiva que para ese momento no era, no tenía nada que ver con lo que fue a posteriori, para ese momento de lo que él hablaba era única o no única, pero de manera fundamental de la necesidad de transformar y de alguna manera hacía mucho énfasis en el recobrar la dignidad del pueblo venezolano. Y recuerdo una frase que en algún momento le escuché que decía que en esos momentos en que el pueblo venezolano estaba tan maltratado, lo único que le quedaba era la dignidad y no podía darse el lujo de perderla. Y a raíz de allí comienza todo este proceso que termina o culmina con el 15 de diciembre del año 2000, después de las elecciones, con la referendo para aprobar la nueva constitución bolivariana, cuyo cuerpo y articulado había sido discutido por todos y cada uno de los venezolanos en todos los espacios sociales, comunales, barriales y educativos, en las universidades, en las escuelas, en todos los espacios en los que se podía hablar del proyecto de constitución se habló y surgieron miles de propuestas, unas se acogieron, otras no, pero a partir de allí y del año 2000 quedó plasmado en esa constitución una serie de principios que recogen la vocación que tenía el gobierno desde entonces de avanzar hacia fórmulas no capitalistas y que determinó que valores como el de la solidaridad, el de la independencia, la paz y el de la democracia participativa y protagónica quedasen consagradas como principios fundamentales y rectores de un proceso cuya búsqueda era el cambio de la realidad social, política y económica en la nación venezolana. Para terminar, que una prueba dolorosamente patente de que el poder, tener el gobierno no significa tener el poder, lo hemos pasado nosotros y lo hemos padecido nosotros durante mucho tiempo y en este momento particularmente lo estamos viviendo con una guerra económica que nos está haciendo de verdad, está siendo mella en el órgano social. Para terminar, yo diría que es verdad que el gobierno no es el poder, es verdad que el poder no es el gobierno, pero sí es verdad que ambos son indispensables en la tarea de la liberación del hombre. Buenas tardes.